En segunda semana, Paco Pepe, en la segunda semana haciendo vídeos de Bitcoin y de Ethereum. Ya, yo ya, esto no lo controlaba, pero yo me asustaba y lo estoy viendo en pantalla y me estoy asustando más, tío. No deja de ser un gráfico de precio como otro cualquiera. Y los indicadores, ¿qué te están diciendo? Pero Paco, no hay nada. Hay una pequeña divergencia bajista, pero manos fuertes a tope, media adentro, es un patrón primavera, un cachalote como un pino, vaya. O sea, que esto está arriba, arriba, arriba. Tocó los 24, se arroba un poquito, pero tiene una volatilidad bestial. Estas cosas, pues lógicamente, no tienen nada que ver con el resto de valores porque ya ves. O sea, un 10% en dos días, Paco. Bueno, sí, y lo baja, ¿eh? Sí, lo baja. Aquí yo le puse que podía llegar hasta aquí abajo, pero no ha sido así, se ha quedado en esta zona. Y de aquí ha tirado para arriba como, pero vamos a ver, como si no hubiera un mañana. Es decir, la gente está metiéndose con... Nos está haciendo caso, Paco Pepe. Vale, vale. Se está metiendo en criptomonedas, se está metiendo en oro. Ya lo dijimos en el podcast. Lo dijimos y lo sigo manteniendo y cuánto me vais a agradecer los que estáis escuchando si seguís estos consejos. No suelo aconsejar, porque ya me decía José de la Vega que no aconsejas nunca. Nada, nada, nada. Pero hay cosas que están clarísimas. Más dinero fake, pues tan fake es el dinero como esto. Bueno, pues ya está. Lo que hay que tener, ¿qué es? Confianza. Y la confianza no está en las monedas Fiat, está clarísimo. Por tanto, si se tiene confianza en criptomonedas, las criptomonedas subirán. ¿Y cuál es el techo del Bitcoin? Pues mira, hace meses que tenemos, lógicamente, tenemos dentro del grupo gente especialista en criptomonedas. Me dijo, oye, hazme una proyección del Bitcoin según el análisis técnico normal y corriente. Creo recordar que salía la proyección 24.000 y pico, 25.000 y pico, en primera instancia, por figuras técnicas. Sí. Por lo tanto, esto tiene recorrido todavía hasta 25.26. Por ahora, pero yo el Bitcoin lo veo muchísimo más alto. Bueno, pues el que quiera hablar de criptomonedas, con los especialistas de criptomonedas que tenemos en el grupo de Slack, entre los cuales no me incluyo. No, ni yo tampoco. Es decir, pero bueno, yo analizo esto como si fuera otra cosa. Que se suscriba al foro, que se vea los cursos, que son gratis, que se suscriba por 15 euros. Y bueno, y ahí tiene un equipo de gente formada e informada que siguen nuestros parámetros para trabajar con el Bitcoin. Pues Bitcoin lo vemos, lo podremos ver, 25.500 creo que me sacaría, 26 más o menos la proyección que le hice. Pero bueno, en principio está, vamos a ver, aquí ha tocado ayer, tocó los 23.700, una menos. Y aquí sigue. ¿Y cómo podemos invertir en Bitcoin? Ahí sí que le pueden echar una mano a nuestros compañeros de la familia, dónde pueden invertir, cómo pueden invertir. Yo mismo también dije activos no directamente moneda, porque claro, si tú compras un Bitcoin, 22.000 pavos tienes que meter. Pues no todo el mundo tiene 22.000 euros para comprar un Bitcoin, evidentemente. Yo esta semana no, ¿eh? No, esta semana no te ha quedado suelto porque ahora he invertido en todo. Claro, no me ha quedado suelto. Vamos a ver el Ethereum. Bien, a come fe. Ethereum, Ethereum. Es que me estoy riendo de lo que acabas de decir con el micrófono cerrado. La verdad que sí. Bien. Repítelo, repítelo. No, no, no. No, no me atrevo. Bien, este por lo menos estaba bien analizado. La semana pasada, que fue la primera que hacíamos un reportaje del Ethereum y del Bitcoin, dijimos, mira, este está haciendo una onda plana, una pauta plana. El 0A, la B y la C, que le pusimos un interrogante que no sabíamos dónde iba a parar. Le trazamos la directriz y dijimos, como rompa la directriz, adentro para él porque se va a máximos. Pumba, ha roto máximos. Bien, ahí está, ¿eh? Ahí está. Y ahí está certificado, lo que dijiste la semana pasada, en el vídeo anterior. Está claro, en el vídeo anterior dijimos eso, que había hecho una onda plana y esa onda plana, una onda plana con una B más alta que el inicio de la onda, con lo cual es una tendencia fuerte. Es una tendencia alcista fuerte. Ya vemos que estamos, lo que te he dicho fuera de micrófono, es que yo invirtiendo, poniéndome corto un Tesla y tal y mariconada de esas, y esto va como una moto. Y lo clava, la semana pasada, va, lo clava. Pues lo clavo y no invierto. Y me pongo corto un Tesla, son las fijaciones psicológicas que tenemos y hay que decirlo. Es decir, aquí hasta el más enterado, que se la quiere dar de enterado, peca y comete pecados. Ni se pueden tomar cariño a las cosas, ni a las personas, sí, pero a las cosas, ni a los activos, ni se pueden tomar odios. Porque eso te cuesta al final el dinero. Y yo, eso lo publicito, lo doy como mandamiento, lo incumplo. Yo que soy un pecador, pero vamos, de todas las cosas. Somos pecadores, paio, somos pecadores. Muy bien, vamos a pasar a otro apartado.